aquí pues es mejor porque esta playa merece agua miren de aquí pues en otras vistas mejor allí se ve la catedral y están como en feria o así no sé pero como la calle más comercial de aquí del soya hola hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy estamos estamos en el aeropuerto de valencia preparándonos para una nueva aventura nos vamos a palma de mallorca iremos grabando todo lo que iremos viviendo y quédense acompañándonos en esta aventura ya hemos llegado a palma de mallorca miren qué vistas tan espectaculares estamos en el castillo de believer y pues éstas son algunas de las esculturas que tenía el rey en este castillo castillo de belver la verdad es un cuarto con bastante escultura todas unas esculturas muy bien cuidadas muy bien talladas y la mayoría de estas esculturas se hicieron entre el siglo dieciséis y diecinueve un castillo muy bien cuidado y por aquí tenemos más esculturas de la época más esculturas de la época y obviamente a mano por escultores profesionales miren aquí como pueden ver hay unos sin cabeza y así muchos otros y pues por aquí están como que los pasillos y el patio principal del castillo en este momento hay un evento y pues vean que hermoso e interesante el lugar en este salón pues al parecer era donde tenía su sala el rey o el emperador de ese momento o el que estaba encargado de esto de este castillo que al parecer pues por lo que le he ido era una cárcel aquí en estos cuartos encerraron a los prisioneros que eran prácticamente prisioneros políticos no sabía ni por qué los tenían allí y allí los torturaron y los tenían con poca luz y llegaban a perder la visibilidad y aquí ya estamos en la azotea del castillo es en donde venían los reyes a relajarse y pues aquí ya se puede ver lo que es palma de mallorca mira wow son unas vistas espectaculares y bueno según estaba leyendo este castillo se construyó por los años 1300 pues nada como ha sido la historia siempre de tanto España como de toda Europa el castillo ha sido conquistado reconquistado aquí han estado los franceses los moros y varios reyes españoles y nada ha sido el epicentro de muchos conflictos han estado también escondidos aquí muchos reyes y han logrado escapar los han capturado y matado aquí pues han pasado muchas cosas aquí por este castillo han estado muchos rehenes también aquí y bueno la historia es bastante extensa pero la vista espectacular y pues aquí al otro lado de la vista que tenían los reyes que les la vista y la vista que Y aquí una vista en la zona del castillo de cómo se ve lo imponente que debía ser este castillo en su tiempo, la verdad es que es bastante grande, tiene como unos 20-25 metros de altura y es bastante elevado. Mira, allí tienen esos huecos que pareciera como los de los cuentos de Disney, las princesas que llenan de agua y de cocodrilos, la verdad me ha gustado mucho. Y ahora nos hemos venido a una playa, Macala, llamada Ces y Est, miren lo cristalina que es el agua y lo bonita que es, hacer un tour más para allá para que vean lo bonito que se ve. Aquí pues se ve mejor porque esta playa, miren esas aguas, ahí está la playa, unos solditos, pues bastante bonita esta playa. Y aquí otro pedazo de la playa que viene viniendo por detrás allí del puesto de guardia, se vienen por aquí rodeando y aquí queda otra playa que es la misma Ces y Est y pues está bastante bonita igual. Ah, miren me he venido a esta zona donde se ve mejor la playa, mira esas aguas, miren esas aguas por dios, fíjate que hay unos solditos que la arena está bastante rica, la verdad. Unas casitas muy bonitas, la orilla de playa. Ahora nos hemos venido a un pueblo llamado Andrats, en este momento estamos pues en un molino que es el primer molino que hubo en este pueblo y pues aquí lo pueden ver. Está bien preservado, ya les voy a mostrar de más lejos. Aquí pues podemos ver el molino, obviamente pues ya no está en funcionamiento pero lo sigue manteniendo en muy buen estado. Y de aquí pues ven algunas vistas de lo que es el pueblo, para venir hasta aquí tuvimos que hacer un como una especie de trekking, como 400 metros, pero estuvo entretenido. Y aquí miren un poco de las vistas desde aquí arriba. Ah miren de aquí pues se ven otras vistas mejor, allí se ve la catedral, allí y por aquí pues se ve todo el pueblo como tal de Andrats. Ahora pues nos hemos venido a otro pueblito llamado Soyer y pues nada estamos visitándolo y por aquí tiene un mini río que va por allí y aquí como que ya empezamos a entrar en el casco histórico. Aquí tengo mejores vistas del río, puentecito y al otro lado del río. Miren, no sé si por la cámara se logre ver bien, pero es bien en costa esta parte del pueblo. Quedan todo en muy buen estado. Vean lo que les digo, allí el coche no puede ni girar normal, sino que tiene que ir hacia adelante y hacia atrás y no es un coche grande, son unas calles muy estrechas. Todo lo conservan, muy bonito eh. Ah miren, ahora estamos en una calle que están como en feria o así, no sé, pero es como la calle más comercial de aquí, de Soyer. Está muy bonito. Y ahora llegamos a esta plaza llamada Plaza de la Constitución, que es como la plaza central de aquí de Soyer. Y al frente tenemos la iglesia de San Bartomeu. Según estuve leyendo, esta iglesia pues se hizo al principio entre los años 1206 y 1210. Y ha tenido dos remodelaciones, una en 1746 y la otra la terminaron en 1943. Y pues nada, es una catedral de estilo gótico y pues es muy imponente como pueden observar. Aquí al lado de la catedral, miren este edificio tan bonito, mira que curiosa la azotea que tiene. Wow, está muy lindo. Ahora pues es un banco, pero en su momento debió ser algo muy imponente. Esta iglesia, pues estuve leyendo que antes la entrada era por un lado y después de una de las reconstrucciones, pues se hizo la entrada por aquí, por frente, al frente de toda la plaza. Ah, miren, tienen un tren turístico, donde van y le dan una vuelta al pueblito. Está bastante bonito. Y bueno, en este momento nos hemos venido al puerto de Soyer, pues queda muy cerca del pueblo, como a 3 o 4 kilómetros. Y pues nada, lo he traído para que vean las vistas y el puerto como tal. Y pues nada, aquí se ve que es un puerto bastante comercial, ahí están los negocios, hay restaurantes, por allá por atrás va pasando el tren nuevamente. Y aquí ya estamos en el paseo del puerto como tal, bastante bonito, una zona muy comercial, muy bonita. Aquí pues al frente está toda la playa, bastante turista valiéndose aquí. Esta playa si no está como que muy cristalina ni nada, pues por lo que está el puerto hay mucho aceite y mucha contaminación. Y aquí podemos ver todos los barcos en el puerto, y allá al fondo se ven las casas, mira. Como se ve, bien bonita. Hermoso la verdad. Y aquí la otra parte del puerto, se ven todas las casas, todo bien bonito. La otra parte del puerto, y la playa, aquí mismo. Todo muy cerquita.